Comenzamos un seminario, ahora el 2 de mayo, jueves 2 de mayo, titulado Coserís del Jueves, que es en honor a un libro de Mancilla. El seminario de literatura, van a ser 8 clases, por eso es un seminario, y está enfocado en la generación del 80. Se eligieron 8 autores, 8 libros, no es necesario tener los libros leídos, pero bueno, el foco del seminario va a ser los lineamientos que definen a esta generación y cómo la diferencian de la generación romántica y la generación antirrocista. El profesor es Mariano Dupont, tantos convocados, es una actividad arancelada con cupos limitados, pero bueno, pensamos que va a estar, es un tema muy especializado, pero realmente es un lujo poder contar en el museo, poder brindar a nuestros visitantes, a nuestros vecinos, un tema así tan interesante como es el tema de la generación del 80. Hay que comunicarse con el museo, con la secretaría, pueden participar todos los que estén interesados, no es necesario contar con conocimientos previos, y bueno, los esperamos. La descripción está abierta y como te dije al principio, comenzamos el jueves 2 de mayo.